En el día de hoy, Fractus nos ha concentrado acá para mirar las tareas pendientes de la resignificación del PI, tarea muy importante para las instituciones porque permite actualizar, reflexionar, mirar un poco más el PI desde su contexto, desde su filosofía. En el día de hoy también hemos expuesto o han expuesto la agenda que es muy participativa, muy consendiente y muy eficaz si nosotros logramos llegar a buen término en estas tareas. Gracias por ver el video.